Hace unos días el Parlamento Europeo criticó al gobierno de nuestro presidente. ¿Y saben cuál es el pleito de fondo? Que están defendiendo a esas grandes empresas. Son simuladores, no son demócratas. Son representantes de la derecha extrema en Europa que están aliados a estas empresas. Lo mismo que pasa en nuestro país. Los conservadores no defienden al pueblo, defienden sus intereses, defienden sus negocios. Extrañan la corrupción, la política de saqueo que durante tantos y tantos años tuvieron en México. Por eso se acabó la época colonial, ya no, porque hoy tenemos un presidente que defiende a su pueblo. Por eso tiene el cariño, por eso tiene el reconocimiento de la gran mayoría del pueblo de México. Y puede defender la soberanía frente a los grandes intereses que quieren quedarse con el mercado eléctrico, pero también contra estas instituciones internacionales que están coludidas. En la defensa de la soberanía nacional no hay medias tintas. Esto tiene que ser a fondo. La patria es primero y la patria se defiende. Por eso le decimos desde aquí, desde Irapuato, a nuestro presidente, que no está solo. Se comenta mucho la parte eléctrica, pero hay que seguir también dando información sobre el litio. ¿Quién tiene celular aquí? A ver. ¿Quién aguantaría un día sin celular? A ver. Dependemos mucho ya de esto. Pues aquí en este celular, en todos, contiene litio en la pila. Imagínense que se acabara el litio en el mundo. Tiene un gran valor, porque los automóviles ahora se están convirtiendo en eléctricos. Se necesita el litio para toda la transición energética en el mundo. Por eso dijo el presidente, que ese beneficio, como lo ha sido el petróleo, se quede para todos y para todas. Eso es parte también de esta reforma. Por eso es tan importante que salga. Por otro lado, y quiero, aunque nos multe el INE, y a lo mejor como empezó Ernesto, le va a tocar pagar la multa. Que estemos muy conscientes del 10 de abril. Digo, voy a bajar aquí para aquí. ¿Qué es la revocación de mandato? Compañeros, compañeras, es una elección. Va a haber urnas, habrá boletas, y ahí se decide todo. No es una consulta, no es un evento que podamos ignorar. No podemos fallar. No hay mañana. Una, si la derecha se organiza y se moviliza, se acabó la transformación. Va a haber una boleta con dos opciones. Una, que se acabe el gobierno transformador. Que se le revoque el mandato al presidente. Y la otra opción es que siga adelante, que siga la transformación. ¿Qué dice Irapuato? Que siga. Que sí. Que siga. Pues entonces hay que organizarnos. Y les recuerdo una cosa. Que ya lo hicimos una vez. En el 2018. Y en condiciones más adversas. Con toda la mafia del poder en contra. Con todos los medios en contra. Y el pueblo se organizó. E inició la cuarta transformación. ¿Y qué dice Andrés Manuel López Obrador? Hay que darle todo el poder al pueblo. Ya no solo que ponga presidente. Porque eso ya lo experimentamos. Todas y todos en julio del 18. Que también tenga el poder. De quitar al presidente. Imagínense. Si hubiéramos tenido este derecho. ¿Cuántas desgracias hubiera ahorrado nuestro país? ¿Qué le hubieran dicho a Salinas? ¿Que se quedará o fuera? ¡Fuera! ¿Qué le hubieran dicho a Calderón? ¡Fuera! A Calderón, fue de ella. A Fox, su paisano. No, a ver, no se oyó más fuerte. ¿Qué le hubieran dicho a Fox? A Peña Nieto. por eso es tan importante este proceso porque se va no se no puede porque va a blindar a nuestra prensa hacia el futuro que nunca más tengamos presidentes ladrones, corruptos o asesinos por eso no quiere la derecha por eso está bloqueando el INE porque el pueblo se va a empoderar y sabe que es lo que va a cambiar para siempre acá arriba el cambio de mentalidad la revolución de las conciencias para que el pueblo de México siempre tenga todo el poder y esa esa es la transformación de fondo por eso compañeras y compañeros no podemos dejarlos solos ha hecho organizarlos y en serio solamente va a haber un tercio de las casillas tenemos que informarnos antes de donde está la casilla y que podamos ayudar con los vecinos con los parientes a darles esa información que no se nos vayan a desanimar porque vayan y no encuentren la casilla donde siempre tenemos que ayudar en eso quiero ver quien se levantaría de su silla y se pondría de pie para apoyar a nuestro presidente quiero ver en Irapuato quien se gracias gracias